La pendiente es el número que hay delante de X cuando despejo la Y. Entonces aquí no me vale, ¿cómo despejo la Y de aquí? Yo lo sé. ¿Cómo? 3X, Y igual a 3X más 5 partido menos 2. ¿Qué? Yo hago esto. Yo cuando tengo la Y con el menos, lo que hago es pasar menos 2Y para allá. Y queda más 2Y. ¿Vale? ¿Y ahora qué hago con el 2? Entonces ¿cuál es la pendiente? Tampoco, tampoco. No. ¿Cuál es la pendiente? No. ¿3? ¿Partido 2? ¿3? ¿Partido 2? La pendiente es la fracción que hay delante de la X. ¿Y eso no es medio? No, es 3 medios. ¿Vale? Pero a los profes de matemáticas no les gustan los decimales. ¿Os habéis quedado con el cuento o no? Sí. ¿Seguro? No me pasé en mi caso. Voy a poner otra. No me seduce ni un pelo. Ni medio pelo. Venga. Venga. Y ahí hace problemas. Pero ahora estamos tranquilitos, tranquilitos. Pero el problema... No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. ¿Cuándo lo habíamos hecho? No. Que sí. Y cuando yo... No. No. Otra. De esta. Estamos tirando todo listo. ¿Cómo? Que faltó la última clase. Ay. ¿Qué ha hecho? Hoy hablé con mi madre del tutor y ayer me conocí. ¿Dónde fuiste ayer? Y otro día estuve también con la tutora. Vamos a poner una palabra mágica que no sabe lo que significa. Focus. ¿Qué significa focus? Concentración. Si tú estás en lo que estás, no hay más cosas. Te quitas problemas. No hay problemas. Si tú estás haciendo matemáticas, no hay más cosas, no hay más problemas. Si tú estás viendo la tele, no hay problemas, no hay nada. Tú estás en lo que estás haciendo y ya está. Te quitas de pensar y de... Simplemente estás en clase, pues. Lo que diga el profesor. Estás en tu casa. Viva la tele. Estás en lo que diga la tele. Y luego una lección de un gran sabio. Tu enfoque. Ahí viene focus. Determina tu realidad. En lo que tú te fijas, es lo que tú vives. Si tú vives la luna, qué bonita está. Tú piensa en qué bonita está la luna. Ahora, si tú pides una cucaracha, piensa en una cucaracha. Pero eso lo decides tú. ¿Para dónde miras? Tienes que pensar para dónde miras. ¿Qué te interesa mirar? ¿Qué es mejor para ti? Buenas. ¿Un paquete? ¿Para mí? Sí. Ha venido el mensajero y dice, ¿te puedes dejar un paquete? Y me lo deja a mí. Pues ya está. Yo no lo conozco, al de este lo conozco. Venga. Y me deja un paquete. Venga, gracias. A ti no te conocen todavía. Tú sabrás lo que es. De Oxford. ¡Qué listo eres! ¿O despejo la I? Sí. Espera. Focus. 2X menos 4 igual a menos 3. No lo sé. No me gusta. No. No está muy poco. ¿Por qué? Porque menos de 3 es la que está positiva. Por 2 se pone 3 igual a menos 2 y menos 4. Eso es. Tío, de la otra manera es igual, pero... A mí me gusta ponerlo así. ¿Cuál es la pendiente? Menos 2, 3. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Puedo? No. No. No.